Música Canción dedicada muy ad hoc a los problemas que contestan en nuestra nación Llegan y pa' que echa el rollo, venimos a divertir, no es una mierda ya todo, pero Llegan al país y lo tratan como reyes, pero llegas tú y nomás son los bollos Eso de decir exclusivo extranjero, hagan a la niña, se les quita el culero Cucuzca mexicano, acabar con el barrio Cucuzca mexicano, acabar con el barrio Cucuzca mexicano Lleganos que en la mañana, con tus viejos van Los palmeras, me cae que no hay quien ver Oye, sus palmercano, porque te eres tan raro Oye, pinche gachetín, te voy a clavarme Oye, ay, pinche gachetín, te voy a clavarme Cucuzca mexicano, acá hay quien te voy a clavarme No te voy a clavarme Cucuzca mexicano. Cu下去 gachetín, se le voy a clavarme No te 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 voy a clavarme Dime que la churupi se vaya como el bachis Venga a Nueva Yalta y nos trata como reyes Pero al llegar es tu y lo más solo ves Es hombre, si eres pusido el tercero Páganme al llano, se les quita los puñeros ¡Un cusca me quedo! ¡Un cusca me quedo! ¡Un cusca me quedo! ¡México siempre güey! ¡Un cusca me quedo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias México! ¡Gracias Latinoamérica! ¡Gracias América Latina! ¡Oh, ya te curaron! ¡Gracias Planeta Tierra! ¡En serio, gracias! ¡No, no, no, no! ¡Saludos a tu cómfora! ¡Otra! 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 ¡Tomas! ¡Paz! ¡Y rock and roll! ¡Otra! 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 ¡Otra!